Bueno, les cuento que hoy me encuentro en el norte de Quito, concretamente en la parroquia Calderón, en el sector de Llano Grande. Me encuentro aquí en Hernando Castro Peluquería, con una gran profesional, Silvia Quiñones, que es estilista integral y cosmetóloga, que en el día de hoy me va a atender y nos va a compartir un poco más del procedimiento al cual me voy a someter. Juan Camilo, buenas tardes, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. En el día de hoy vamos a realizar contigo una limpieza facial, que consiste básicamente en retirar todas las impurezas del rostro. Previo al análisis y diagnóstico, determinaremos su tipo de piel, el producto o los productos, porque son varios procesos que revisaremos esta tarde, que vamos a realizar en sí. Entonces vamos a tener una chicha de diagnóstico, que es importantísimo, porque eso nos autoriza a nosotros, con su consentimiento, a revisar el protocolo. Vamos a realizar la limpieza facial, exfoliación facial, vamos a tonificar su piel, vamos a hidratarla con una mascarilla de acuerdo a las necesidades que tú requieras, y pues luego vamos a aplicar ozono, y vamos a aplicar también una máscara especial, que como te había dicho inicialmente, dependiendo de tus necesidades, va a mejorar el aspecto de la piel, si es que tenemos a lo mejor una piel américa, vamos a trabajar con luz azul, si necesitamos estimular el colágeno con luz roja, en fin, en el camino vamos viendo cuáles son las necesidades, así que bienvenidos, un gusto tenerte aquí. Gracias, pues bueno, acompáñenos en todo este procedimiento que vamos a seguirlo paso a paso. Vamos a proceder primero a higienizar la piel, que es el primer paso de nuestro protocolo de limpieza. Higienizamos con una leche limpiadora, que nos va a permitir retirar todas las impurezas del rostro. Es importante abarcar la zona del cuello, siempre con mucha sutileza, con mucho cuidado. Juan Camilo, por favor, es importante que si en algún momento del protocolo tú sientes algún malestar, algún tipo de reacción que no sea obviamente agradable, si hay mucha picazón o ardor, me avises y detenemos el protocolo. Vamos a retirar la leche limpiadora. Juan Camilo, tú tienes una piel mixta, por lo tanto vamos a utilizar un exfoliante de soya, con gránulos muy finitos porque tu piel, si bien es cierto es una piel mixta, tenías una piel blanca. Vamos a proceder a exfoliar. Con eso lo que estamos removiendo es células muertas. Todas las celulitas que normalmente cada 28 días deberíamos retirarlas con este tipo de protocolo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo molesta? No, no. Muy bien. Muy relajante y hasta refrescante. Luego de haber exfoliado, vamos a tonificar y voy a aplicarte un ácido láctico que es lo más sutil que tú vas a encontrar dentro del segmento de productos cosmetológicos, que lo único que van a hacer es suavizar la piel, dilatar los poros y de esta manera nos va a permitir trabajar de mejor manera la piel para retirar sobre todo las obstrucciones que tenemos a nivel de nariz, ¿de acuerdo? Y además rejuvenece la piel muchísimo. Ya estamos retirando el producto con el que realizamos la exfoliación y vamos a preparar la piel en este momento para tonificarla. En el protocolo de la limpieza tonificamos de dos a tres veces la piel para ir equilibrando el pH porque cada paso que se va realizando va haciendo que la piel vaya modificándose increíblemente en cada proceso. Vamos a utilizar un agua termal. Las moléculas de los minerales que tiene el agua termal, si no son penetrados con tecleo, hacen que la piel sufra más por intentar hidratarse. Así es que si fuese agua pura no pasa nada, pero con los minerales siempre es importante. Cierra tus ojitos, por favor. El ácido láctico es el que nos va a permitir abrir los poros para realizar una buena extracción de impureza. Vamos a esperar cinco minutos para que el producto haga lo que tiene que hacer y continuamos. Vamos a retirar el ácido láctico que ya nos ha preparado la piel para la extracción de comedor. Vamos a aplicar una mascarilla de carbón activado a la altura de la nariz. El secreto de esta mascarilla es la cantidad de producto. Son unos requisitos de acero quirúrgico que me van a permitir en caso de encontrar... La verdad es que tienes una piel bastante bonita, bastante limpia. Vamos a aplicar una mascarilla. Vamos a aplicar dos mascarillas en tu piel. Voy a aplicar una de arcilla y menta, que es una mascarilla purificadora. Pero donde yo noto que hay piel mucho más sensible, voy a aplicar una de rosa mosqueta. Esta es mi primera experiencia y la estoy pasando supremamente bien. Agradezco de verdad muchísimo la diferencia que nos lo haces al permitirnos servirte, Juan Camilo. Porque además tú sabes de lo cuidadosos que somos nosotros aquí. Y gracias a nuestro camarógrafo. Ay sí. Carmen Bañol. Con mucho gusto. Que aprovechamos para comentarles que Carmita es un excelente manipulista. Hace unos pies maravillosos, unas manos espectaculares. Ahora estamos aplicando ya la mascarilla de arcilla y menta. Esta fue una pauta publicitaria. Básicamente. Así es. Que cuando puede nos colabora también aquí en la estética, en la peluquería. Por eso es que se las recomiendo. Habíamos sacado... Habíamos sacado el borrito para hacerte un masajito. Y vamos... A cubrir... Tu piel. De tal manera que la mascarilla empiece a hacer efecto. Voy a ponerte un bálsamo en los labios. Un bálsamo hidratante. Y vamos a poner un gel de manzanilla. Para desinflamar los párpados. ¿De acuerdo? Vamos a hidratar los labios. Vas a sentir muy fresquito. Cierra los ojitos. Igual vas a sentir fresquito, fresquito. Encuentro que yo preparo las pieles de esa manera. Listo, mi querido Juan Camilo. Vamos a dejarte aquí 15 minutitos. Voy a ponerte... Ya estamos manejando la aromaterapia. Voy a ponerte un poquito de música. Para que tú te quedes relajadito. Ok. Vamos a retirar... Ya la mascarilla. Porque el siguiente paso es ya la alta frecuencia. Vamos a retirar... Muchísimas cuidadas. Vamos a retirar la... Muy seguido de esto, pues ya hacemos la micro de hermoda. Hemos ya retirado la mascarilla. Y ahora vamos a retirar apenas lo que haya quedado como residuo de impurezas alrededor de la nariz. ¿De acuerdo? Voy a felicitarte porque la verdad es que eres un paciente súper colaborador. Muchísimas gracias. Vamos a aplicar una ampolla de aloe vera con vitamina E. Su hidratación, la lozanía. Vamos a estimular, vamos a hacer un poquito de gimnasia facial para activar el colágeno. Vamos a aplicar también un contorno de ojos para la zona de los párpados, de los orbiculares. El serum es una línea colombiana que me encanta. También tiene un poquito de dolor aquí, ¿de acuerdo? Pero es porque vamos a activar... Esto se llama acupuntura digital. Vamos a hacer un poquito de acupuntura. Pero esto hace que los músculos de nuestra piel se suban del rostro, ¿no? Con eso hemos activado. Y con eso evitamos la flacidez, las conocidas patitas de gallo. Ahora vamos a hacer uso de la alta frecuencia. Este es un champiñón. Es un cristal conductor de ozono y alta frecuencia. Vas a sentir un ligero calorcito. Y el olor tecullar del ozono. La idea de la alta frecuencia básicamente es... Primero es un bactericida, regenerador de la piel. La luz roja nos permite activar nuestro colágeno. Es un reparador celular. Que permite, entre otras cosas, que los poros que están muy abiertos se sellen. Patita interna. Vamos a cambiar el champiñón por la cuchareta. Porque nos va a permitir abarcar la zona de los natos genialos como de la nariz misma. Y prácticamente con camino con esto hemos concluido. Tu piel está totalmente renovada. Espero haya sido de tu agrado todo el proceso. Lo hayas disfrutado. Bueno, hemos terminado este proceso realmente para mí muy novedoso. Porque soy una persona no muy cuidadosa con el tema de la piel. Y para mí ha sido realmente una experiencia muy bonita. Como le comentaba a Silvia, no solamente por el tema estético, sino también por lo espiritual. Increíblemente. Esto fue una experiencia integral. Les recomiendo a todas y a todos que vengan a visitarlos. Realmente yo me siento rejuvenecido, un bebé. Así que no tengo más que agradecerle tanto a Silvia como a su esposo Edgar que me cortó el cabello. Y sean todos, todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Hernández de Arzú Perutería. Silvia, ¿qué quieres decirnos, por favor? Pues primero que nada agradecerte, Juan Camilo. Agradecer la confianza porque yo sé que no es fácil realizar este tipo de procesos. Sobre todo cuando uno no tiene o el hábito o la experiencia o de pronto cuando ya lo haces en otros sitios. Entonces el que nos hayas permitido servirte el día de hoy, atenderte, consentirte y renovarte, pues para nosotros es súper importante. Por lo tanto, de verdad, como dijo Juan Camilo, esta es su casa. Nuestro servicio va más allá del solo corte, limpia, arregle. Es una conexión súper profunda. Tienen que vivirla para entenderla. Hernando Castro, porque ella es su casa. Estamos a las órdenes. Gracias, Juan Camilo. Personalmente va a ser, cuéntame tú, ¿cómo fue para ti todo esto? Bueno, esto fue sorprendente porque yo venía preparado para un tema muy superficial del tema del rostro nada más. Pero eso fue trascendiendo, fue un tema de mucha energía y aquí hubo una experiencia muy bella. Un tema de mucha energía, de mucha paz. Hay un proceso donde te dejan solo, donde te hacen hasta masajes. Entonces es un proceso, como les dije al inicio, es un proceso integral. Un proceso muy bello, el que definitivamente ya me cautivaron y seguiré viviendo aquí como cliente, pero sobre todo como amigo. Muchísimas gracias, Juan Camilo. De verdad, esta es tu casa. Y nada, pues quedamos a las órdenes. Los esperamos en Hernando Castro Peluquería. Un abrazo. Un abrazo.